Vamos a repasar algunas estadísticas que han surgido incluso oficialmente a través del órgano de difusión de la provincia de Santa Fe respecto de un tema que suscitó mucha atención, no sólo cuando se anunció, sino cuando directamente también se puso en marcha. Estamos hablando de los créditos nido, esta forma de crédito hipotecario que lanzó la provincia y que de alguna forma intenta incentivar o el sector, para mejor decir, de la construcción en la provincia de Santa Fe. Recordemos, son créditos que pone en marcha el Estado santafesino con la articulación del Banco Municipal de Rosario. Cuando se anunciaron, se dijo desde el gobierno de la provincia, es un periodo de prueba. Vamos a ver cómo sale esta primera etapa y después veremos cómo se sigue instrumentando, pero va a quedar supeditado a resultados. Por lo visto, por lo visto y por el nivel de demanda que tuvo, habrá una segunda etapa que ya fue por lo menos anunciada y habrá que ver cuándo se oficializa. Pero en esta primera etapa, repasando algunos números, reitero, oficiales, 36.000 inscriptos en esta primera etapa, de los cuales 29.000 calificaron para justamente esas cuatro variantes, esas cuatro líneas de crédito, que son construcción, adquisición o también terminación y, por último, adquisición o construcción por cesión de derechos. Esas son las cuatro líneas de crédito que pone en marcha el Estado santafesino con la articulación del Banco Municipal de Rosario. ¿Qué pasa en este sentido con la expectativa de las construcciones? Teniendo en cuenta que la obra pública está virtualmente paralizada y las que no están paralizadas están bastante ralentizadas. Bueno, me parece que vamos a meternos con ese tema y vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Tiene la gentileza de haberse acercado hasta nuestro living, Verónica Eismendi, presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Fe. Seguramente nos va a brindar alguna certeza en este sentido. Verónica, bienvenida. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Muchas gracias. No, por favor. ¿Expectativas con la puesta en marcha de los créditos nidos? Bueno, sí, por supuesto que hay mucha expectativa en el sector. Bien decías vos que es un sector que viene muy perjudicado ya desde hace un tiempo, más en la obra pública que en la obra privada, pero dado el contexto macroeconómico y todo lo que pasamos el año pasado, también se resintió la obra privada. Entonces, bueno, por supuesto que estos créditos, además de ser muy necesarios, es evidente por la demanda que hubo, va a movilizar la construcción y no solo la construcción. O sea, siempre nosotros decimos que la construcción es la industria de las industrias por todo lo que mueve a su alrededor, ¿no? Ya sea mano de obra, servicios, comercios, se mueven una cantidad de negocios y actividades alrededor de la construcción y a su vez todo eso, bueno, va mejorando la capacidad de adquisición de las personas, se genera más consumo, o sea, toda una rueda... Se pone un macho en el circuito. Exactamente. Así que tenemos buena expectativa, hay que esperar un poco ahora porque después del sorteo falta la etapa de adjudicación y también vendrá la etapa de plano, seguramente, es obvio, tendrá que haber un permiso municipal, bueno, depende de si es construcción, adquisición o reforma. Pero estamos esperanzados en que sí, en que esto va a mover por lo menos la actividad privada. Dentro de los créditos nidos hay una línea que todavía no salió que es para desarrollos. Entonces, bueno, también en ese sentido, cuando esto se ponga en marcha, también va a haber una posibilidad para empresas que se dediquen a desarrollos y eso también implica que, bueno, donde hay un desarrollo se necesita infraestructura. Bueno, ahí también viene aparejada la obra pública. Otro engranaje que se pone en marcha. Otro engranaje. Entonces, sí, la verdad que no sé si va a ser de acá a fin de año, pero seguramente el año que viene esto, más muchos otros créditos que también están otorgando los bancos privados. La tasa es muy buena, la tasa del banco municipal, pero bueno, también han bajado las tasas de los bancos con los créditos. Está mucho más accesible el crédito hipotecario hoy. Y bueno, por supuesto, todas las personas que están alquilando antes que pagar una cuota de alquiler prefieren pagar una cuota de un crédito de una vivienda que es suya. Si no, voy a pedir un razonamiento, una hipótesis, si no hubiesen anunciado los créditos nidos, ¿en qué instancia, en qué tránsito estarían hoy las empresas constructoras? Bueno, las empresas constructoras, en cuanto a las obras privadas, era algo así como lo que te comentaba hoy. ¿Qué pasó? No solamente que hubo un desequilibrio grande entre el año pasado y este en la economía, y que dificultó la construcción porque tenías dificultad para el acceso a los insumos, tenías dificultad para financiar las compras, eso son las empresas, ¿no? Muy difícil para un privado establecer un precio de una unidad para vender cuando no tenés en claro bien cómo van a ser los costos. Entonces, eso influye, influye en el precio de la unidad, hay que trasladarlo a quien compra esa vivienda. Bueno, todo eso fue produciendo que se baje un poco la demanda, que haya cautela de parte de las empresas, entonces eso bajó el ritmo de la construcción. Sin parar, siempre, lo venimos diciendo desde el año pasado, la obra privada ha absorbido incluso mucha mano de obra que quedó sin trabajo de la obra pública, ¿no? Eso estaba recordando, en la última nota que habíamos tenido, que el ritmo de la obra privada se mantenía por lo menos en su ciclo habitual, no era nada raro, ni estaba parado, seguía. Exactamente. Y en este caso es igual. Sí, siguió, pero hubo una merma. Ahora un poquito ya se está recuperando, bueno, vos sabés que también depende mucho de la actividad agropecuaria, más que nada agrícola, te diría, entonces, bueno, también cuando hay una buena cosecha, generalmente hay buena inversión, por lo menos por parte de la gente de campo, entonces eso va a pasar seguramente con el blanqueo, que ya en otra etapa del blanqueo también hubo mucha inversión. Eso te iba a consultar. También hay una expectativa ahí porque supongo que se está pensando, generalmente cuando hay un blanqueo hay una parte de esas inversiones que llegan. Sí, sí, aparte ya tuvimos la experiencia de que sucedió, digamos. Sucedió que en la época del blanqueo anterior aumentaron las inversiones en obras, en edificios, en desarrollos. Entonces, bueno, lo que no esperamos que es inmediato, o sea, estamos realmente, es una muy buena herramienta, es una esperanza que tienen las empresas como para evolucionar, pero sabemos que todo esto lleva un tiempo hasta que se implementa. Obviamente, no creo que justamente la construcción sea una industria que de hoy para mañana ya se hacen las cosas. Lleva un proceso bastante lento en este sentido y obviamente las expectativas están basadas también en lo que estamos hablando. Los créditos no se otorgan inmediatamente. Lleva todo un tiempo burocrático y eso obviamente se va a sostener el tiempo, pero no está mal de ninguna forma de que por lo menos las expectativas estén altas. Sí, perfecto. Respecto de la obra pública versus la obra privada, ya hemos hablado y hemos visto cuáles han sido esas confrontaciones, pero obra pública no ha levantado nada desde lo último que hemos visto. Mirá, siempre diferencio los dos escenarios distintos que vivimos acá. La obra pública provincial sí se ha reiniciado, o sea, hubo un parate a fin de año cuando fue el cambio de gestión, que las obras que venían muy ralentizadas directamente se paralizaron, pero bueno, este gobierno regularizó todo lo que fue deuda primero y después de a poco, porque eso fue una gestión obra por obra, se empezaron a reiniciar las obras que habían estado paradas. Con un ritmo bajo, pero se empezaron a reiniciar. También están, digamos, el gobierno está sacando licitaciones, o sea que hay, vas a ver que cuando salen las licitaciones hay muchas ofertas, porque realmente las empresas están necesitadas de trabajo. Pero, por eso eso en cuanto a la provincia. Lo que está totalmente paralizado son las obras nacionales y las obras de provincia y de municipalidad que tenían convenio con Nación. Claro. Porque directamente esas obras no se siguen. No, no hay fondos. No, ahora hubo un avance que fue que el 25 de junio se firmó el acuerdo que firmó la provincia con Nación, donde ahí sí, en tres anexos distintos, se dividieron cuáles son las obras que seguiría, Seguiría, le digo seguiría porque depende de todo un análisis financiero y de necesidad cuáles son las obras que van a seguir, pero algunas obras las va a seguir la Nación, otras que la Nación pasa directamente a la provincia, y las obras del municipio que pasarían al municipio, que realmente son las que yo veo más difíciles de concretar, porque si no es con un crédito es muy difícil que la municipalidad pueda afrontar esas obras y la magnitud de obras que había. Por lo tanto, bueno, obviamente la obra pública en ese sentido es bastante complicado. El último valor del metro cuadrado que se publicó a través de la estadística oficial, a través del IPEC, es de 611 mil pesos. ¿Se le da entidad a eso o es variable ese precio, esa estadística que se publica? Ese valor es variable. Nosotros, por eso no nos gusta desde la Cámara de la Construcción, nunca damos un valor del metro cuadrado. Lo consultaba en virtud de lo que recién decía, de ponerle el precio a una propiedad teniendo en cuenta la inestabilidad económica. Exactamente. Y bueno, para nosotros no es ese número. Pero nosotros si nos basamos en una vivienda tipo estándar, con abertura estándar, con piso estándar, con grifería estándar, una vivienda de dos dormitorios cerca de los 70 metros cuadrados, bueno, analizando ese tipo, el metro cuadrado sin terreno obviamente está arriba del millón de pesos. Es mucha la diferencia. Es mucha la diferencia, por supuesto que también hay propiedades y valores de la construcción más altos, porque todo depende del tipo de construcción que vayas a realizar. Ni hablarlo cuando los edificios tienen amenity, que eso también te encarece el valor del metro cuadrado. Pero más o menos está dentro de eso variable, pero es lo que nosotros más o menos consideramos que está. Había, mejor dicho, durante los planes del Estado Nacional, una discusión que tenía que ver con terrenos, con lugares en donde construir. Y se hablaba, bueno, de la escasez, así como se hablaba también del déficit habitacional, se hablaba del déficit de lugares. ¿Sigue siendo una discusión esa? Y mira, hasta donde yo puedo apreciar y lo que vemos en la cámara, lugares para desarrollos grandes, como son los desarrollos fuera de la ciudad, sí, por supuesto hay y se están haciendo muchos desarrollos. Terrenos como para hacer viviendas sociales, sí, pero ya te vas a lugares mucho más alejados, más al norte de la ciudad. Y después está también la reglamentación municipal que te limita los lugares donde se puede ejecutar determinados tipos de emprendimiento. Entonces edificios de altura no puedes hacer en determinada zona de la ciudad o hasta determinada altura. Entonces eso es lo que más o menos te va determinando cuál es el lugar. Por supuesto que los lugares más céntricos está, bueno, es mucho menos accesible el valor del metro cuadrado. Entonces también es un tema balancear cuando cualquier particular va a invertir porque si invierte en un lugar donde el terreno tiene bajo valor, por la lejanía, por la infraestructura o por condiciones distintas a las que tiene el centro de la ciudad, va a invertir el mismo dinero pero en un terreno que no lo vale si en algún momento después lo quiere vender. Entonces, bueno, es lo que se está balanceando. Terrenos entiendo que todavía hay. Todavía se puede. La ciudad es grande. Sí, sí, sí. Pero bueno, suceden estas cosas o lugares donde no hay infraestructura. Básicamente. Por eso generalmente los planes de vivienda, cuando los hace la Dirección Provincial de Vivienda, por ejemplo, dentro del presupuesto está la infraestructura porque obviamente es imprescindible llegar con la infraestructura donde estás construyendo viviendas. Verónica, ¿cuál es hoy el nivel de relación que tiene el empresariado con el gremio, con UOCRA? Con el gremio, sí, nosotros estamos en constante relación con el gremio. Es más, hemos estado incluso reunidos y trabajando en conjunto a fin de año, digamos, tratando de gestionar juntos cuando hubo tanto problema y tanto problema con las bajas de puestos de trabajo. Incluso nosotros desde la Cámara formamos una comisión tripartita que interviene el Ministerio, UOCRA y la Cámara. Y bueno, ahí se van haciendo reuniones, no te diría que semanales, pero por lo menos una o dos reuniones. Hay una dinámica de reunión. Sí, entonces donde se tratan todos los problemas, donde se tratan de cambiar lo que, bueno, cada uno considera que se puede cambiar o mejorar y se van tratando distintos temas. Últimamente surgió esta nueva normativa para edificios, para obras en altura, entonces se estuvo trabajando con eso también, cómo implementarlo porque de golpe incluso para quien estaba construyendo y eso era algo muy costoso. Bueno, pero se trabaja constantemente con Ministerio y con UOCRA. Verónica, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Por favor, Verónica Ismendi con nosotros, Presidenta de la Cámara de la Construcción de Santa Fe, dialogando con nosotros de diversos temas. Habíamos encarado la conversación respecto de la puesta en marcha de los créditos nidos impulsado por el Estado santafesino, articulado a través del Banco Municipal de Rosario y la expectativa que a partir de ahí hay de una, bueno, de un reimpulso justamente de la economía, no solo de la construcción, sino de todo lo que hay alrededor también, pero, bueno, buceábamos en la conversación también por algunos otros temas. La construcción siempre es un tema de alguna forma que tiene un anclaje económico, que tiene un anclaje social, que tiene un anclaje laboral, empresarial, bueno, diversas aristas que analizar a través de este tópico y queríamos, obviamente, también tener esa visión con una voz autorizada.